Amigos, amigas, en noticias de última hora, Carlos Loret de Mola le quería poner un 4 al presidente Andrés Manuel López Obrador señalando que ya lo tenía en la mira, señalando que ya lo iban a meter a la cárcel, pero ¿qué es lo que pasó? El presidente no cayó en el juego, no cayó en la trampa y vean ustedes la manera en que reacciona de manera inmediata. El presidente López Obrador el día de hoy niega haber ordenado investigación en contra de Carlos Loret de Mola por presuntas irregularidades en su cuenta. Vea usted, amigo o amiga, saludos a nuestros paisanos. Esto fue parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como les venía diciendo, ¿cuál era el propósito de victimizarse? Bueno, lucir, relucir como el candidato presidencial de Claudio X. González. Ya la regó una vez. Dice ahora que sea Carlos Loret de Mola, que no tiene partido político, que tiene mucha gente que lo sigue, etcétera, etcétera. Siempre la misma narrativa. Y por eso, bueno, dio a conocer, salió, se filtró que la UIF lo está investigando. El presidente dice, yo no te mandé a investigar, yo no te estoy investigando. Pablo Gómez allá te está, pues está descubriendo que hay algunos rastros de lavado de dinero, que es muy diferente. Bueno, el presidente tunde a Loret. Vamos a verlo, amigos, amigas, parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Agradezco que compartan, que le den manita arriba y se suscriban a este canal. Carlos Loret de Mola decir que estaba siendo perseguido por el gobierno. Falso. Nosotros no. Perseguimos a nadie. A nadie. Puede ser que esta institución, que tiene ese trabajo de ver movimientos extraños en las cuentas, es una oficina de investigación financiera que se tiene en México y se tiene en todo el mundo para cuidar lo relacionado con el lavado de dinero. Esa institución a mí me ha revisado mis cuentas desde hace 20 años. De una vez les platiqué que en una campaña, no sé si en 2006 o 2012, me pagaron 300 mil pesos. Seis meses de 50 mil, 300 mil. Me dieron un cheque y fui a cobrarlo. Y estaba yo ahí, registrado, como persona, tiene un nombre. Políticamente expuesta. Y me llevó como dos meses poder cobrar. 300 mil pesos. Entonces, ahí. Bueno, dice el presidente, la UIF detectó movimientos irregulares. Que conste, Albino, yo no fui porque yo no puedo hacer eso. Eso le compete a los organismos autónomos. ¿Verdad? Entonces el presidente dice, yo no fui. Fue la UIF y detectó movimientos irregulares. Es que no se anden conjaladas. Lo otro. A ver. ¿Qué necesidad tiene el presidente de andar persiguiendo a Loretito? Hoy dijo, se explayó, sacó su diarrea verbal en una opinión que hizo en el Universal y señalaba que el presidente está persiguiendo a Loretito, que qué casualidad, por dar a conocer el tema de Emil Carolán, por dar a conocer el tema de José Ramón, etcétera, etcétera, Olga Sánchez Florero. Y bueno, este es casi, casi se aventaba dos hojas de pura diarrea verbal y el presidente dice, no, yo no fui. Son las instancias. Así que aquí no se trata de vendetas. Pero ya la siente muy cerca, Albino. Y eso que apenas entró a la puntita. Te saludo con mucho gusto. Hola, Iber Alejandro. Un saludo cordial, amigas, amigos. Es cierto, Loret de Mola, junto con Broso, creo que hasta deben estar fuera del país. No, a ellos, si acaso se les tiene que cuestionar, es el dinero que ganan, de dónde viene el billete. Y se lo explico. Se lo explico porque, mire, tanto Loret como Broso son los estelares de esta plataforma de letrinos o latinos, como le quiera llamar. Pero los están investigando desde hace tiempo. Incluso está bajo investigación la esposa de Loret. Está bajo investigación el propio Roberto Madrazo Pintado, el Führer de Tabasco. Es decir, la investigación involucra a varios de los personajes que son dueños de latinos. ¿Por qué la investigación? Ah, porque hay un, desde luego, hay un gasto extraordinario. Vamos, latinos, si usted lo ha visto, pues tiene todo lo que es la escenografía, la producción, el sistema de cámaras de una televisora. Eso es muy caro, muy, muy caro. Y tiene que estar bajo patrocinio de alguien, porque entonces, ¿de dónde sale el dinero? Para tener este tipo de programas donde te recrean el avión presidencial, te recrean la mañanera, te recrean todo esto. Eso es una producción que cuesta mucho dinero. ¿De dónde viene ese dinero? Ese es el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y está bajo investigación Roberto Madrazo y el yerno de Roberto Madrazo, si me apura tantito, hasta Pico Madrazo, el hijo, que son los supuestos dueños. Ellos están, están bajo investigación, no hay ninguna persecución. Solo que, pues, a cada capillita le llega su fiestecita y le ha llegado a Loret, le ha llegado a Broso, personajes que por estar en esos medios, en medios digitales, de hecho, se sienten intocables, sienten que nadie los puede tocar porque entonces todos se les van a echar encima. No, 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 es una investigación que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera. Y Loret ha gastado mucho dinero, millones y millones, perdón, de tal forma que tendrá que dar a conocer de dónde sale tanto billete. Por otro lado, se están investigando las cuentas bancarias de Roberto Madrazo Pintado porque se presume hay paraísos fiscales donde llega el recurso. Hasta los Estados Unidos, que generan mucho recurso para Claudio X. González y algunos empresarios de esos machuchones del país, están bajo investigación. Entonces, no es nada en otro mundo. ¿Cuál persecución? En todo caso, tan sencillo es decir, pues, aquí está lo que gano. Está bien dicho eso de que el que nada debe, nada teme. ¿Por qué tendría que tener apoyo del PAN, del PRI o del PRIAN para que los defiendan y digan, oh, es que los están persiguiendo? Lo único que ha hecho Loret y Broso es mentir a placer. No han dado una investigación seria, una investigación con argumentos, se han dedicado a lo que es el pasquineo, que son mentiras, que son infundios, que son, la mayoría de sus noticias son falsas. Eso se llama falta de ética, falta de profesionalismo, pero a partir de todas esas mentiras han ganado millones. Estos no están fuera del chayote, al contrario, estos son los más chayoteros que podemos encontrar. Y desde luego también hay chayote en la Suprema Corte, hay chayote en los gobiernos estatales, los empresarios más pesados del país le entraron con mucho dinero. Pero ya le reclamaron incluso a la brutarga que a ver dónde está el triunfo que tanto les presumió con las encuestas de Massive Collar o de México Elige. Es decir, se le está cayendo en pedazos todo lo que formaron porque era mentira. Ahora, ¿cuál persecución? ¿A poco el presidente te metió ahí para que ganaras millones diciendo mentiras? O sea, suma tu responsabilidad, Doretón. El payaso ya hasta se quitó la peluca y todo y también creo que anda de vacaciones. Andan huyendo, están en franca huida. Y estaremos atentos porque en cualquier rato, sí, en cualquier chico rato, estos dos personajes van a caer más en desgracia que sería, mire, tambo. Y entonces iban a decir, nos persiguieron. Diría, parafraseando a Broso junto con Lorette en un video que alcancé a ver. Ya nos chingamos, sí, ya nos chingamos. Ahora hay que entrarle con lo que sigue, que es comparecer ante las autoridades. Bueno, explicar de dónde viene el financiamiento. Son miles de millones, miles de millones de dólares. Los que tienen que comprobar, Roberto Madrazo Pintado, el otro que es su yerno, Niki Gaxiola creo que se llama, entre otros personajes que están ahí. No me apure porque hasta el propio ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, estaría en esa misma jugada. Por otra parte, le comento que los dos personajes que están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera no están localizables en estos momentos. El que se va, ¿por qué? Vacaciones, dos meses, se acabó el billete. Nadie desconoce, muy pocos desconocen que Latinos despidió a gran parte de su personal. Gran parte del personal se fue sin darle su liquidación correspondiente porque ya no le quisieron meter más billetes. ¿De dónde viene el billete? ¿Quién es el dueño de ese billete? Lo tendrían que explicar y lo van a explicar. Por eso hay una investigación abierta de la Unidad de Inteligencia Financiera. Por más que digan que, no, es que el Lorete es inocente, pues que lo demuestre. Y lo va a tener que demostrar ante las autoridades competentes. Y le aseguro, no tienen salida. Iber Alejandro. Así es, Albino, no tienen salida. Está bien claro que estos sinvergüenzas han jugado, han jugado con fuego. Y el presidente se los ha dicho en reiteradas ocasiones. Pero confunden la gimnasia con la magnesia. Porque una cosa es que ellos puedan criticar con libertades plenas al presidente, con calumnias, con mentiras. El día de ayer recibí a los moneros. Qué entrevista, pedazo de entrevista. Se ve cuando un periodista tiene ética, cuando no se va con el afán de destruir, sino con la intención de edificar. Una plática muy constructiva. Ahora, imagínate, Albino, con tantas cosas que tiene que hacer el presidente, tiene que gastar su valioso tiempo en perseguir a Loret de Mola. Bueno, qué lamentable el discurso que genera estos sinvergüenzas, que les hace falta chayote, les hace falta demasiado. Y hoy el presidente es una figura que, pues, tiene autoridad moral. Y eso no lo tiene Loretito. Le dice, a ver, el presidente guarda las formas también. Cuando dice, el dinero no se puede ocultar. Hay cosas que no se pueden ocultar. El dinero y lo pendejo. Y Loret no disimula las dos, por supuesto. Y aquí vemos el contraste que hace el presidente de la República y lo deja bien claro, Albino, y querido público. Pero bueno, ese sería mi comentario, Albino.